Señor, quiero que mi adoración Sigue delante de tu presencia Que derrame de tu amor y el sonar de esta canción Que tu espíritu descienda Señor, quiero que mi adoración Sigue delante de tu presencia Llena mi corazón Alabemos a Jehová, el Rey y Creador de la Tierra Alabemos a Jehová con sonido de trompeta Cantemos alabanza al Dios de toda gloria Con las palmas alabemos proclamando su visión Él es grande y digno de ser alabado Alabamos, te deseo de norte a sur de lado a lado Eres grande y fuerte, poderoso de Israel Eres santo, rey de reyes, siempre permaneces fiel Y no hay nadie como tú Que me ame así Tu misericordia no tiene fin Y no hay nadie como tú Que me ame así Tu misericordia no tiene fin Y es que tu misericordia es infinita como el mar Cuando yo me debilito, tú perdonas mis delitos Me abrazas con tu amor, me corrige cuando fallo Es que a veces no soporto la presión y estadio Está lloviendo una vez más, pero el sol sale en la mañana Si estuvieras tan solo como un grano de mostaza Pudieras mover montañas, hacer realidad hazaña Ser libre de la cadena, salir de esa telaraña Ya no sigas atrapado pensando que todo acabó La culpa se terminó Señor, quiero que mi adoración Sigue delante de tu presencia Que derrame de tu amor Y el sonar de esta canción Señor, quiero que mi adoración Sigue delante de tu presencia Llena mi corazón Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y olvidarse de ellos Por eso Padre Te pedimos que una vez más Recibas nuestra adoración Delante de tu trono de gracia Límpianos Y seremos más blancos que la nieve Y no hay nadie como tú Que me ame así Tu misericordia Que mi ánimo viene bien